La viene jugando Rosales por el sector izquierdo, Rosales que juega con la marca de Barraza, Barraza quiere pasarla, tiene Rosales, engancha Rosales, Rosales le pega al arco, bolazo, gol! Gol, golazo, golazo de Unión, un Rosalazo de Unión en el Centenario, a los 8 minutos 5 de juego, por Dios que maravilla, todo se hace trizas, todo se derrite, todo se viene abajo, golazo de Rosales, Unión 1, con 1-0 en el Centenario, un Rosalazo en el Brigadier López!